Saludos, buenos días desde Caracas. Estamos en la Plaza Parque Carabobo, frente a la Fiscalía. Esto en la Avenida México, en el centro de Caracas. Aquí están los maestros y los profesores protestando, exigiendo que se les cumpla con sus derechos laborales. ¿Me dice su nombre? Sandra Espinosa. Señora Sandra, ¿qué reclaman el día de hoy? ¿Y qué vienen reclamando desde hace algún tiempo ya? Bueno, nosotros más que todo venimos reclamando nuestra contratación colectiva a la vez los pagos de los estatiques que nos deben del año 2023 y por otro particular, bueno, la restitución de nuestras primas, todos los que nos han quitado, más que todo las primas de titularidad. ¿Cuánto gana un maestro hoy? Un maestro normalmente está ganando 243 bolívares quincenal. ¿Y eso para qué le alcanza? Bueno, eso más que todo sería nada más para pasaje. Estamos, como que se dice, sacando la parte de las medicinas, la parte de la alimentación y, bueno, y otras cosas más que uno pueda gastar. ¿Los maestros tenían una institución que los ayudaba en el tema de salud? ¿Eso funciona? No, nosotros los maestros estamos totalmente desamparados. No tenemos seguro funerario, no tenemos un HCM y con las medicinas, bueno, el maestro se ha, como que se dice, adignado en pedir prestado a un amigo, puede ser a un vecino, a un colega, porque el dinero no nos alcanza. ¿Cuántos trabajos debe tener entonces un maestro? Porque a lo mejor trabaja en la mañana, en la tarde sale a otro sitio, en la noche tiene que ir a trabajar, a hacer otras cosas. Exactamente, sí. Bueno, el maestro ahorita más que todo está buscando solución económica. Sale de su institución y se pone a vender tortas, se pone a vender plátano, se mete al buonerismo también, porque nosotros no subsistimos con esta crisis económica que existe aquí en el país. Bien, le damos las gracias. Es la opinión de uno de los maestros que está acá en la Plaza Parque Carabobo. Como ustedes ven, bueno, está llena de profesores, de maestros de la Universidad Central de Venezuela. Salió una marcha que se dirige hasta acá, hasta la Plaza Parque Carabobo. Es la información, con esto volvemos. Gracias.